¡Muy bien! ¡Bud! ¡Agua! ¿Y si lo notó el cachorro? ¿Y si lo notó el cachorro? Ah, ¿y qué matas si el perro ve un micrófono? ¿Qué? ¿Qué quiero? Perdóneme si contesto su duda con otra duda. Pero, ¿quién es usted? Mindy Parker, vengo de la cadena. Pero claro. Me pregunto algo, Mindy, que viene de la cadena. ¿Usted qué es lo que ve aquí? Ah, a ese ca... Ah, ese can, dice ella. No, Mindy. Pobre, pobre Mindy. ¿Me perdí algo importante? Se perdió todo al parecer, Mindy. Usted ve un can. Y yo a un animal que piensa con cada pequeña fibra de su cuerpo. ¡Con cada fibra! Que la niña que adora está en peligro letal. Yo encuentro una emoción profunda reflejada en la cara de ese can. A un grado que jamás se había visto en la televisión. ¡Jamás, Mindy, que viene de la cadena! Hacemos lo imposible. Esperando que Bolt piense que lo que pasa aquí es real. Por eso, nada debe fallar. Por eso no hay tomadores. Y también por eso nunca dejo que se vean esos micrófonos. ¿Por qué Mindy que viene de la cadena? Si el perro piensa que es real, el público también lo cree. ¡Guau! ¿Por qué quieres realidad? Entonces escucha, amigo. Este show es predecible. La chica está en riesgo, el cachorro, la salva del malvado, ese entendido. Y final feliz. Nuestros grupos de enfoque de 18 a 35 no están felices. No están felices con lo feliz. Así que tal vez tengas que, no sé, pasar menos tiempo ayudando al perro con su método de actuación. Y más tiempo pensando cómo evitar que los chicos de Enropeca cambien de canal. Porque si la audiencia baja apenas medio punto, te advierto que despediré a todos aquí y voy a iniciar contigo. ¿Eso es real para ti?